El Boulevard Tutunichapa y la 25 Avenida Sur suelen ser testigos del incumplimiento a las normas de conducir. Son muchos los automovilistas que vienen de la prolongación Boulevard Tutunichapa e ignoran el semáforo. Cruzan para incorporarse a la 25 Avenida Sur, una acción que está prohibida como lo indican las señales de tránsito, algunos de ellos lo hacen porque consideran que está muy lejos el retorno. Algunos dicen desconocer que es prohibido. Hacerlo en esta zona. Yo no sabía por qué voy preciso, porque ya voy con... Sí, no porque no me gusta hacerlo de nada. El subinspector Otto Urrutia dice que cuando los conductores no respetan las señales de tránsito, suceden los accidentes. Tenemos una cultura débil, no tenemos la costumbre, creo que ni la conciencia de manejar a la ofensiva sin respetar las normas de tránsito, sin respetar la vida de las otras personas que van en otros vehículos o un peatón. A pesar de los controles que realiza la policía de tránsito, algunos conductores no acatan las normas de tránsito y los hacen acreedores a una multa. Excesiva velocidad, 5714. Disputarse la vida con otro vehículo, también es muy grave. Sobrepasar a otro vehículo en curvas, igual. No respetar el carril reglamentario al virar a la izquierda, 5714. Según datos estadísticos, en el año 2015 se registraron 8.920 accidentes, en comparación de este año 2016, que son 8.580, con una disminución de 340 menos. Los fallecidos en accidentes de tránsito son 492, en comparación del año pasado, que fueron 336. Eso indica una alza de 56 personas que perdieron la vida. En el recorrido que dimos por San Salvador, es evidente que muchos conductores abusan de la velocidad, ignorando las señales de cuánto es el límite que se les permite. Es por eso que es necesario trabajar en una cultura vial, donde las personas respeten las señales de tránsito. El que maneja debe de saber todo lo que se refiere a la norma de tránsito para conducir un vehículo. Ya que estas son la guía para evitar más muertes por accidentes. En nuestro país, con imágenes de Enrique López, para Central de Noticias, Gerber Vásquez.